Ahora buscando tener protagonismo con Llanes, Franklin Llanes, equivocan en el traslado. Se fue la energía eléctrica, señoras y señores, lo que le faltaba a este partido Raúl. Sí, y esto como que va para largo porque se escuchó una explosión bastante fuerte, suponemos que es algún transformador acá en el sector de Sol Norte. Escuchamos el bombazo, lo escuchamos y vemos cómo iluminan los aficionados desde las gradas. Y en qué momento, cuando Victoria estaba buscando y parecía que podía estar más cerca Victoria de un tercer gol que Génesis. Sucede esto, qué pena, qué pena por los dos equipos de no poder culminarlo. Esperemos que se pueda recuperar la energía. No sé cuánto tiempo ahí Raúl será importante que nos transmita. Sí, porque tenemos precedentes. El antecedente, el antecedente que no fue positivo en Choruteca, esperaron unos 15, 20 minutos y como habían superado ya el tiempo. Sí, en todo el sector, es en el barrio. No solamente es en el estadio, sino que es aquí en todo el barrio, la isla, la gloria, el naranjal y todo el sector aquí alrededor del estadio, barrio y centro. Bueno, siendo la situación así, como pinta. Minuto 78. 78. El reglamento establece que se tiene que haber cumplido. Creo que minuto 80. 80 minutos. ¿Qué fue lo que sucedió en Choruteca? Que ya iban pasados del 80. Sí. 88. Bueno. Bueno. Aquí será muy importante lo que pueda decidir el comisario con la cuarteta arbitral, porque en este momento lo que procede es que van a hacer las investigaciones del caso, saber cuál es el origen del problema, saber cuál puede ser una solución, pero... Ya vino la energía en parte del estadio. Ah, muy bien. En las torres. Qué bueno. Eso nos da esperanzas de que no tenemos que esperar, tal vez, demasiado. En zonas del estadio, pero no en las torres. Ojalá. Ya esta historia ya la hemos contado en otras ocasiones, en la ceiba. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que siempre digo cuando me ha pasado es compren el, no sé, yo no sé mucho del tema, pero ya saben que puede pasar en la ceiba. Compren un generador. No sé, no sé, no sé, no sé, por las dudas, pero así que a esperar entonces, señoras y señores. El partido estaba lindo Había buen juego, había goles Y bueno Ese factor de Que todo es impredecible Porque realmente Estaba mejor victoria Estaba llegando más Con mayor claridad Pero realmente no estaba muerto Genesis realmente En cualquier acción A transición rápida Podía Encontrarlo a Moreira O a Boden, en fin Las posibilidades estaban abiertas en el partido Lo estaba motivando Ángel, vamos a platicar aquí con uno de los encargados Uno de los dirigentes del equipo Victoria, que ya le informaron ¿Qué fue lo que sucedió? Es la cuchilla de la torre Del norte Noreste Que fue que se disparó Andan los del estadio, los andan revisando Supuestamente fue que se disparó la cuchilla ¿Es así? ¿Rápido ya estará habilitado? Unos 10 minutos Andan viendo lo que se disparan los breakers Y los vuelven a... Eso que lo dijo el encargado De ahí del estadio Bueno compañeros, ya escucharon lo que le informó la gente del estadio Seiveño A los directivos del equipo Victoria Bien, gracias Raúl Esperemos que sea así, ¿no? Expedito rápido La recuperación del fluido eléctrico en las torres del estadio Seiveño Partido al minuto 78 Se suspende por falta de energía eléctrica en la Seiva En esta señal en vivo aquí por Canal Deportes TVC Vamos concluyendo la triple cartelera del fútbol hondureño Segunda fecha del torneo de apertura 2024 1-0 Ganó en Choluteca Los lobos de la UPN Yolancho 1-0 Ganó en San Pedro Sula Real España Motagua Y este partido que estaba 2-2 hasta el minuto 78 Donde se detuvo el encuentro Se suspende momentáneamente por falta de energía eléctrica En el mejor partido como había dicho Jimmy Antes de la fecha Qué bien que lo recuerde Lo dijiste en el momento Qué bien que lo recuerde Porque cuando acierto generalmente no lo destacan Solo cuando me equivoco Te tiro un salvavidas Gracias, gracias No sé si viste ida y vuelta el viernes Pero también yo dije Jimmy le pegó con marcador exacto a la Olimpia Estamos con Jimmy Claro Le agradezco Es que lo que pasa es que Jimmy cuando falla Es como el Hindenburg Es enorme Esta semana regresa la Copa Centroamericana Sigue la acción para los nuestros Espero que sea mejor semana Mirá que tuvimos una semana complicada Sí Con la derrota de Motagua De Maratón De la Sub-20 Lamentablemente no logró el pase al Mundial Descansa Maratón No juega Maratón Olimpia juega contra el Port Laiola Juegan en Belice En Belmopan, sí No te voy a anticipar el pronóstico Pero Yo me lo imagino Pero después dicen que uno es irrespetuoso Si No, aquí voy Aquí te acompaño Aquí voy a acompañarte Si decís cinco Son cinco Mínimo 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 Yo digo Perdió 4-1 con Antigua, ¿no? Sí, se puede El Port Laiola Se puede Y Motagua juega con El San Francisco El San Francisco En casa En casa Bueno, esperemos que los azules Se recuperen Hoy perdieron contra Real España Por la Liga Sí, alternó muchos jugadores El técnico Diego Vázquez Y usó muchos suplentes En el partido de hoy Así que Esperamos ese once Estelar Y esperamos Buen funcionamiento Para ganar Y seguir en contienda En la Copa Centroamericana Decía que Victoria Recibe Al Olimpia La tercera fecha El próximo domingo Tres de la tarde Domingo 11 de agosto Mientras el equipo de Genesis Se enfrenta a la UPN El próximo viernes Siete de la noche El 19 de agosto Allá en Comayagua Los próximos partidos De estos dos equipos Así que A la espera Vemos a los jugadores Que no No hacen Ni ejercicio Ni Están En calentamiento ¿No? Preparándose Para el reinicio Del juego La base Del torneo Del campeonato Cuando Menciona Cuando un partido Ya iniciado No pudiera concluirse En el tiempo reglamentario Uno Por circunstancias climáticas O mal estado de la cancha Dos Por circunstancias de fuerza Mayor o caso fortuito Que sería este el caso ¿No? Sigue esperando Que vuelva La neta Si Raúl Te escucho Si Ahorita platicaba Con el doctor Razar Que me dijo Que más adelante Nos iba a dar una reacción Pero decía Que mejor le va a proponer La directiva Del victoria Que los partidos Se programen Para las tardes Para evitar Todo este tipo De situaciones Si Puede ser Un El problema O la limitante Tal vez No está acostumbrado El público Seisbeño Generalmente Los partidos Son de noche Pero Es una situación Que ya ha ocurrido Antes Y te decía Lo que dice la base O se debe adoptar Las medidas siguientes Si las circunstancias Apuntadas Ocurren Durante el periodo Que comprende La primera etapa Y antes de cumplirse 35 minutos De la segunda etapa Deberá continuar El partido Hasta completar 90 minutos O sea que estuvimos A dos minutos Exactamente El límite En la franja Cerca Si el partido 90 minutos Repetable en la fecha Y ahora hábil Que señala la liga Respetándose El marcador Número de jóvenes Áviles en la cacha Que prevalezcan Hasta el momento De la suspensión Dice la continuación De ese criterio Por ejemplo Justo Sí porque Bueno lo vivimos Queda abierto A especulación Es lo más correcto Es lo más justo Si Argentina ¿Quién fue? Marruecos Dos horas después Vimos ese incidente Pasaron dos horas Casi Y por Por tres minutos Y una decisión Correcta Porque era Offside Sí de acuerdo Y hubiese sido Injusto para Marruecos Que le empatara a Argentina Con un gol Después del tiempo Prolongado Vino la decisión Lo absurdo Fue que fueron dos horas Pero Sí Pero hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Lo necesario Y en este caso Repetimos El partido Estaba al minuto 78 Cuando Ajá Ya ha pasado El 78 Puede ser el 79 78 y segundos No Minuto 79 79 O sea A uno De que el árbitro Podría considerarlo Finalizado Que creo que Para Génesis No está mal El empate Sí Ahí lo firma Como se estaba dando El juego Génesis estaba ganando Dos a cero Lo empata a Victoria Y Victoria realmente Estaba Estaba dominando El momento Era de Victoria